¡Suscríbete! 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 En especial dedicación Para aquellos que hacen grandes cosas Como el foco Yo, 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 yo Yo no dejo miedo Tengo lo que consiguieron Y los que alumbran los fierros De manos se despidieron Si las vieron Y confidenciaron esta rebeldía Soy el rapero que perdió el respeto Y lo llamo anticortesía Aunque no esté temer El barrio enloquece La paranoia crece Tus nervios te deshacen Fuera de mi alcance El éxito toma el camino El año de cáncer Porque a los brazos Se salió Tienes fama y dinero Primero las joyas te llaman La garra que tengo La pongo la mare con gana Y me desgarro Corriendo detrás de la pelota Y como por plantas de desgarro Intentando apagar mi boca Tu flow flota En el beat como la mierda Tu flow flojo Al carajo que me entiendan La vida es mi perra Y yo soy su foto Por las que quieran Ya no pueden enfrentarme perras Lejos de toda la mierda comercial El temblor B-Ring, frang, anti-DJ-C Siéntelo Tenemos el control del área La llave de mi horror Más de las cosas Ya no pueden enfrentarme perras De toda la mierda comercial El temblor B-Ring, frang, anti-DJ-C Siéntelo Tenemos el control del área B-Ring 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 Gracias.